Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios, en ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios, además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar, te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas, recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. El siguiente tema del cual les voy a hablar a continuación no es un tema de ciencia ficción, no es fantasía, es algo totalmente real y es que en 1973 un grupo de científicos del Instituto de Massachusetts con la más alta tecnología crearon una supercomputadora que era capaz de predecir cuando sería el fin del mundo, el fin de la humanidad. La supercomputadora funcionaba mediante una base de datos que tenía disponible para sacar este tipo de conclusiones, pero si quieres saber más información por favor quédate hasta el final del video, ya que a continuación les voy a presentar un video muy interesante. Una supercomputadora creada en 1973 con la más alta tecnología por científicos del Instituto de Massachusetts fue capaz de predecir el fin del mundo. La computadora ejecutó un análisis en donde reveló que el fin del mundo sería entre el 2040 y el 2050. Esta computadora corrió un programa muy avanzado llamado World Own, el cual dio un diagnóstico de lo que ocurriría en el 2050 y predijo que en esa fecha los niveles de vida caerían y los niveles de contaminación aumentarían a partir del año 2020. Además dijo que en el 2040 un colapso global podría acabar con la humanidad si las industrias seguían creciendo sin cesar. Para llegar a estas conclusiones la computadora tuvo que acceder a la base de datos de la humanidad, la contaminación, la tasa de natalidad, la disponibilidad de recursos naturales. Los últimos informes sobre el calentamiento global han puesto en alerta a los científicos que realizaron la investigación hace más de 5 décadas. De acuerdo a las predicciones de la supercomputadora el fin del mundo será entre el 2040 y el 2050, cuando la contaminación se vuelva tan poderosa que comience a quitarle la vida a las personas. Según los científicos sería necesario buscar una solución a este problema tan mortal, pues de no hacerlo la humanidad estaría condenada a dejar de existir como máximo en el 2070. Pero déjame en la caja de comentarios que opinas sobre este caso, ¿crees que la humanidad se acabará en el 2050 o crees que la supercomputadora se equivoca y podríamos encontrar una solución y la humanidad no dejará de existir? Por favor déjame tu opinión en la caja de comentarios, recuerda que es muy importante.